Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación Y más lo vuelvo a recordar Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como fuego Su respiración Angustias De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Te wipeolen De mi juventud ¿Por qué? De mi juventud